Bien, continuando con la definición de transformada de Laplace, ahora vamos a definir una serie de elementos importantes. Decíamos que para garantizar la existencia de la transformada de Laplace, la función debía ser continua por tramos y de orden exponencial. Entonces vamos a definir esos términos para que quede completamente claro. Decimos que una función es continua por tramos en cero más infinito, si en cualquier intérvalo AB, obviamente positivo para usted entre AB, haya lo más una cantidad finita de puntos en donde F es discontinuo. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que lo más que vamos a poder conseguir son T1, T2, T3, es decir, y, digámoslo de esta forma, cantidad de discontinuidades en el intervalo AB, para cualquier AB que sea mayor que cero, es decir, para cualquier T que vaya entre A y B, siendo ellos positivos. Entonces, en este caso, las funciones que nosotros vamos a considerar cumplen con esto, si bien pueden ser continuas en todos los reales positivos o a lo sumo deben tener un conjunto finito de discontinuidades. Por su parte, se dice que una función F de orden exponencial C, si existen constantes C, M y T, tales que el módulo de F de T es menor o igual que M por la exponencial de C por T. Sabemos que la exponencial siempre es positiva, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo nosotros acá es que a partir de un valor de T, a partir de este T mayúscula, la función exponencial siempre va a ser superior al módulo de F de T. Gráficamente, ¿qué significa esto? Que va a existir un valor de T, claro, también para algún valor de C, porque si C vale 1, por ejemplo, para C igual 1 va a existir un valor de T, el cual lo puedo comparar con la función F de T. Si C es igual 2, ya no sirve ese mismo valor de T, pero podemos construirnos otro valor de T. Entonces, a ciencia cierta, ¿qué significa esto? Que si T tiende a más infinito, la función exponencial va a estar por encima, está posicionada por encima de la función F de T. O sea, es como que si yo trazo una línea vertical acá, esta línea vertical me dice que la imagen de la exponencial es superior a la imagen de F. Claro, pero si yo lo hago a la izquierda de T, ocurre lo contrario. Lo que me está diciendo esto es que va a llegar algún momento, va a existir algún valor de T de tal forma que la exponencial supere a la función F de T. Eso hace que el cociente de ellas, cuando yo vaya a ser F de T sobre exponencial, eso tiende a cero. ¿Por qué? Porque esto dice que el denominador va a crecer más rápidamente que el numerador. Por eso, en la transformada aparece el exponencial de menos S por T. Bien, entonces, dicho estas dos definiciones, lo que habíamos dicho como una observación preliminar, ahora lo formalizamos en un teorema. Dice, si F de T es continua por tramos en cero más infinito, fíjense que decir continua por tramos es en el peor de las condiciones, porque si F es continua en todo R, en todo R más, mejor aún. Pero por lo menos F de T continua por tramos y de orden exponencial C, para T mayor que T mayúscula, entonces la transformada de F de T existe para S mayor que C. ¿Por qué? Porque si me sirvió para un C, para un S mayor que C, va también a funcionar. No va a existir el mismo T, pero va a haber un T mayor que el anterior. Lo que me interesa es que la transformada de F de T va a existir. F de T. Muy bien. De todas formas, esto lo que queremos es formalizar la existencia de la transformada. Pero para efecto del objetivo fundamental de la clase es que queremos que ustedes adopten, se apropien de la metodología de cómo actúa la definición de transformada en la clase. Ahora, fíjense que hasta este momento habíamos calculado solamente la transformada de una constante. Ahora vamos a calcular la transformada de la función identidad, porque aquí debería estar la función F de T. Entonces la función F de T igual T es la función identidad. O sea, estamos calculando la transformada de una variable. ¿Cómo sería esto? Por definición sabemos que la definición de transformada es la integral de 0 más infinito del exponencial de menos ST por la función F de T. En este caso estamos colocando T. Ahora aplicamos la definición de integral impropia. Es decir, límite cuando B tiende más infinito de la integral de 0 a B del exponencial de menos ST por T diferencial de T. Ahora recuerden, aquí es muy importante análisis 1 y análisis 2. En este caso análisis 2, integración por partes. Acá vamos a recurrir a la técnica de integración por parte, la cual nos dice que debemos escoger una expresión como U y otra expresión como diferencial de B. ¿Ok? Yo creo que vale la pena, los invito a que repasen el método de integración por parte de todas formas. No tengo ningún inconveniente en recordar. Más que aquí tenemos espacio y podemos hacerlo. Nuestro problema es el siguiente. Si yo tengo, disculpen, si yo tengo acá la integral de U por diferencial de B, ella va a ser igual a U por B menos la integral de B por el diferencial de B. Entonces, dicho esto, nosotros debemos recurrir a la experiencia que tenemos para poder identificar a quién vamos a llamar como U y a quién vamos a llamar diferencial de B. Por la experiencia que tenemos, a T la vamos a llamar U y a exponencial de C de T junto con diferencial de T lo vamos a llamar diferencial de B. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Aquí estaremos diciendo vamos a llamar U igual a T y el diferencial de B será exponencial de menos ST diferencial de T. ¿Qué significa esto? Que a partir de U debemos construirnos el diferencial de U. ¿Qué sería el diferencial de U? La derivada de T, que es 1, por diferencial de T. ¿Y quién sería B? Sería la antiderivada del exponencial de menos ST. ¿Ok? Que como dije en el primer ejemplo, porque fíjate que era precisamente la que estábamos calculando en el primer ejemplo, representa menos 1 sobre S exponencial de menos ST. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En esta expresión vamos a evaluar, vamos a sustituir la expresión correspondiente, es decir, U por B menos la integral de B por diferencial de U. Pero hago la siguiente, el siguiente comentario. Vamos a aprovechar, permítenme cambiar acá el color, ponerlo en azul. Si en el caso de que yo esté evaluando acá, perdón, entre A y B, entonces esta expresión va a ir evaluada entre A y B y aquí esta integral que va resultando es entre A y B. Es decir, que el método de integración por parte se adapta a los límites de integración. ¿Ok? Para que después apliquemos el teorema de Barrow. Ahora, identifiquemos, ¿quién nos dio B? Es menos 1 sobre S exponencial de menos ST. ¿Quién es U? T. O sea que U por B será para nosotros menos T, la T de acá, exponencial de menos ST sobre S. Todo esto evaluado entre los límites de integración. En este caso sería entre 0 y B, porque estamos calculando la integral entre 0 y B. ¿Ok? Menos, el menos de la fórmula, el valor obtenido de B, pero como B tiene un signo menos, al multiplicarlo con el menos de las fórmulas cambia a este más. Sería la integral de 0 a B de 1 sobre S exponencial de menos ST por el diferencial de U. Pero el diferencial de U es el mismo diferencial de T. Entonces colocamos acá diferencial de T. ¿Bien? De todas formas, les recomiendo que ustedes detengan aquí el video, si hay duda, y vayan a la unidad número 1 de análisis matemático 2 relativa a técnicas de integración y repasen ahí lo referente a integración por parte. Bueno, ahora vamos a evaluar. En este caso, si, fíjense bien, si nosotros evaluamos en B, si evalúo en B, fíjense qué es lo que va a ocurrir. Bueno, cuando evaluamos aquí en B, vamos a tener B por exponencial de menos B por T. Pero esta B está tendiendo más infinito. Quiere decir que esta cantidad es positiva, por lo tanto, al multiplicarla por menos, toda esta expresión evaluada en B es negativa y el exponencial es 0. Y si lo evaluamos en 0, porque sería evaluar en el de arriba menos evaluar en el de abajo. Cuando lo evaluamos en el de abajo, este factor lineal de acá se convierte en 0. Así que independientemente de lo que lo acompañe, todo eso se anula. Por lo tanto, toda esta expresión se anula. ¿Lo ven? Por eso estamos colocando este 0 acá. Ahora, cuando nosotros evaluamos esta integral, recuerden que voy a sacar el 1 sobre S, lo puedo sacar para acá, sería este 1 sobre S y sería la integral del exponencial de menos ST, que es esta misma expresión de acá arriba. ¿Ok? Por eso yo les decía en el ejemplo 1 que esta expresión es muy recurrente. Entonces va a ser, cuidado, no confundan este 1 sobre S con este 1 sobre S de acá. Este 1 sobre S sale de la integral y es el que está posicionado aquí afuera. Pero luego, cuando yo calculo la integral de esta expresión, me va a dar un menos 1 sobre S, ¿ok? Evaluado entre 0 y B. Cuando lo evalúo en B, voy a obtener esta expresión. Claro, aquí hay un detallito. Acá en realidad, disculpen, esto aquí va un B. Aquí va B. ¿Ok? Y cuando evaluamos en 0, sería el exponencial de 0, que es 1. Por lo tanto, me queda el límite de 1 sobre S. O sea, fíjense que cuando yo evalúo en B, en el de arriba, me queda esta expresión menos, porque estoy aplicando barro. ¿Qué pasa cuando evalúo en A? Pero como estoy hablando de esta, de esta integral, esta integral también tiene un menos. Entonces menos por menos cambia más. Me va a quedar el límite cuando B tiende más infinito de 1 sobre S. Dicho esto, entonces sabemos que esta también se va para 0. Esta se va para 0. Aquí estoy teniendo 1 sobre S, que es este de acá. Este límite cuando B tiende más infinito de 1 sobre S, como 1 sobre S es una constante, me sigue dando 1 sobre S. Por lo tanto, es 0 más 1 sobre S cuadrado, me da 1 sobre S cuadrado. Es decir, que la transformada de T no es más que 1 sobre S cuadrado. Ahora, el mismo comentario que hice hace rato, ¿qué hubiese pasado si en lugar de L de T me mandaban a calcular la transformada de 5T? Bueno, aquí sería 5T, pero como el 5 es una constante, yo lo puedo sacar. Y a fin de cuentas estoy calculando la transformada de T. Por lo tanto, se conservaría ese 5 en toda la expresión y al final me daría 5 sobre S cuadrado. Más aún, recuerden que ya probamos que la transformada es lineal. O sea, que es válido que yo diga lo siguiente. Yo puedo decir, bueno, si me mandan a calcular la transformada de 6T, como yo sé que la transformada es lineal, yo desde aquí puedo sacar el 6. Y calculo la transformada de T. Pero como acabamos es decir, esto es 6 por 1 sobre S al cuadrado. Quiere decir que la transformada que me están mandando a calcular no es más que 6 sobre S al cuadrado. Y ahí terminamos ese comentario.